Siete minutos en todo el Perú, estamos en Encendido, soy el doctor Elmer Huerta, en los estudios de RPP Noticias, Sara Busabay, Jorge Rodríguez, en la ciudad de Imperia del Cusco, Noemí Mamani, los estamos acompañando en esta mañana del lunes 13 de marzo, día de muchísima zozobra en nuestro país por los problemas que está ocasionando el clima, las inundaciones que se están produciendo por las lluvias a nivel de todo el país realmente, y con una amenaza que ojalá no se cristalice de la presencia de este ciclón en Lima Metropolitana, que sería otro capítulo a analizar. Pero vamos al norte, vamos a conversar con el gerente de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, el doctor Jaime Nombera, a quien saludamos a la distancia. Doctor, buenos días, gusto de saludarlo. Doctor Huerta, un gusto saludarlo, un honor para mí. Gracias, doctor. Gracias por su presencia. A ver, acabamos de describir, doctor, todo lo que puede pasar. O sea, todo puede pasar desde infecciones, disenterías, todo lo que puede pasar, infecciones por hongos, infecciones de la piel, malnutrición, todo. La pregunta que yo quiero hacerle para empezar es la siguiente. ¿Cómo se va usted a asegurar de que hoy día la gente tenga agua limpia, tenga comida limpia hoy día, mañana y pasado? ¿Qué acciones específicas están haciendo ustedes? ¿Con quién la están haciendo para que la gente tenga agua limpia, comida limpia hoy día y mañana? Desde el lado de salud, doctor Huerta, la acción se coordina con el Comité de Operaciones de la Gerencia Regional, el COER. Esta plataforma centraliza todos los pedidos de todos los sectores para atender a la población y también el tema de salud. Entonces, ahí estamos también trabajando con la Gerencia Regional de Vivienda para poder, digamos, cumplir con esta necesidad. En el caso nuestro, doctor Huerta, lo que estamos haciendo es distribuir bidones de agua segura, agua proleada. Hay albergues, doctor Huerta, que se han formado aquí en Andayeque, de población que ha sido afectada, sin vivienda, ¿no? Y está albergada temporalmente ahí y le tiene muchas necesidades. En el caso de salud, en el tema que se está tocando, estamos proveyendo con agua segura a esta población. Además de eso, vivienda aquí en el Górez también está despleando acciones para que la población cuente con agua segura ahora y después de las lluvias. Es un problema terrible porque... Por supuesto, no, no, es terrible, de eso no hay duda. No hay duda, el problema es terrible y las soluciones también deben ser importantes. Entonces, lo que usted nos dice es que están repartiendo agua en bidones y están organizados albergues para las personas. Doctor, estos albergues, por la experiencia que se tiene, les ponen unos baños portátiles que en dos días se convierten en algo inusable, completamente inusable. ¿Por qué? Porque obviamente la gente va, los usa, no hay gente que los limpie y eso se convierte en un foco infeccioso mucho más grande. ¿Ustedes qué van a hacer para impedir de que esos baños portátiles que van a poner, si los van a poner, esperamos que los pongan, no se conviertan en focos infecciosos? Sí, esto es un desafío, doctor Huerta. En realidad, desde el lado del gobierno general no se cuenta con muchos recursos para poder disponer, digamos, de servicios higiénicos que pudieran evitar consecuencias sobre todo a la salud. Sin embargo, en el caso nuestro, le comento, doctor Huerta, hemos armado brigadas o brigadistas de defensa nacional que están yendo a los albergues a localidades afectadas de los avisos a los afectados para brindarle a la población un paquete de servicios. La atención a los gestantes que también están agregadas, a los niños en el tema de las vacunas, y el apoyo de los psicólogos para el tema emocional. Y además de eso, todas las, digamos, recomendaciones para las medidas preventivas orientadas a evitar especialmente en el caso de las enfermedades diarricas agudas. Entonces, hay una acción, digamos, que se despliega del lado de salud, aún con los pocos recursos que estamos actuando. Además de eso, doctor, en el caso de las albergues y las localidades, estamos desde la semana pasada especialmente empleando equipos desde el lado de la Ciencia Nacional de Salud para que evalúen los daños producidos a los servicios de salud. Y a partir de hoy, pasamos a la etapa de intervención. Correcto. Hemos proyectado que en las siguientes semanas, después de las lluvias, va a aparecer una serie de enfermedades, como ustedes lo han explicado hace poco. Y queremos que los servicios estén abastecidos de medicamentos para responder a este cenario que se nos viene. Justamente en ese sentido, le saluda Sara Abusaba. Usted nos comenta que hay pocos recursos, pero cuéntenos un poquito cuál es la brecha, cuántas personas damnificadas necesitan, por ejemplo, de agua, y cuánto es a la población a la cual ustedes pueden abastecer. Y no solamente el agua, sino también de alimentos, que me imagino que es algo que también están considerando. Es cierto. Es cierto. Mire, hace poco estuvo la ministra de Vivienda acompañando a la señora presidenta de la República, y ella lo que ha ofrecido son kits de alimentos, especialmente para población en albergues, y en enfermedades afectadas. Desde el lado de la salud, estamos contribuyendo con nutricionistas, para que el grupo del gobierno regional establezcan los kits. O sea, qué alimentos se requieren a esta población. Pero, ¿cuánto sería la brecha? ¿De qué cantidad de población afectada a la cual ustedes tienen que asistir, y la capacidad que ustedes tienen para poderlos ayudar? Mire, ahorita tenemos casi todo el recorrido del río La Leche, que abriga varias localidades afectadas por el tema de las lluvias. Yo calculo que en todas esas localidades, tienen que haber más o menos unas 1.500 familias afectadas, y muchas de ellas albergadas en estos puntos temporales, ¿no? Y la cifra va aumentando de manera paulatina. Allá ha llovido de manera intensa en toda la región, y es posible que la cifra comience a aumentar en los siguientes días. Muy bien. Muy bien. Doctor, sí, solamente una consulta, por favor. ¿Cómo no? A ver, asociada al tema de las enfermedades, si estas se han registrado de repente algunas asociadas justamente a que el agua está en posada, a las inundaciones, por favor, le pido que nos responda en unos segundos, porque tenemos que ir con información en directo, ¿sí? Sí, tenemos a Daisy portugués. Casas en comas colapsan por incremento del caudal del río Chillón. Daisy, adelante con la información. Buenos días, directo en directo. Así es, lamentablemente, por la crecida del caudal del río Chillón, son alrededor de 30 viviendas que han sido afectadas en el distrito limeño de Comas. Cerca de 21 casas han colapsado ya en su totalidad. Hay pérdidas económicas. Las familias están tratando de retirar todo lo que pueden, pero lamentablemente las fuerzas, la furia del agua del río Chillón está arrastrando con todo. Estamos viendo que lleva pues maleza, algunas calaminas, triplei, que han sido partes justamente de las estructuras de estas viviendas. La situación ha puesto en alerta a los vecinos, no solamente del distrito de Comas, sino también del distrito limeño de Puente Piedra, que es justamente la parte, el otro extremo, ¿no? El río Chillón divide ambos distritos. Hace unos instantes, de hecho, ocurrió también una situación bastante complicada, y es que un cerdito, un animal, cayó a las aguas del río Chillón y lamentablemente fue arrastrado por varios metros. El animal lo que hizo en su instinto de poder salvarse es que se pegó a la orilla y trató de no avanzar más donde está la fuerza del agua, y es por ello que los vecinos de inmediato se alertaron, se organizaron con sogas para tratar de rescatarlo, y felizmente lo lograron, ¿no? De hecho, un vecino de ellos arriesgó su vida, descendió al río Chillón para tratar de atarlo a las sogas y finalmente levantarlo. Lo rescataron con vida, pero esta situación, como les decía, compañeros, ha alertado también a los vecinos del distrito de Puente Piedra, que se encuentran al otro extremo. Aquí el margen, digamos, de la ubicación de las viviendas, hay unos metros, hay unos aproximadamente 5, 6 metros del margen de donde se ubican las viviendas. Las viviendas no están tan pegadas a la orilla como si lo están las casitas que colapsaron hacia el lado de Comas, pero aquí las autoridades ya están tomando medidas preventivas, están organizándose para poder retirar a los vecinos que se encuentran acá en las orillas, que viven en las casitas cercas, para poder trasladarlos a otro punto mucho más seguro, porque evidentemente esta situación ha causado alarma entre los pobladores. Estamos con el representante de Defensa Civil, Jaime Limochi, para que nos comente brevemente, por favor, a dónde van a ser trasladadas estas familias y cuántas serían las afectadas en esta parte de Puente Piedra. Bueno, qué tal, buenos días. Son cerca de 18 familias, que lo conforman 65 personas, entre madres gestantes, niños, adultos y adultos de la tercera edad. Estamos trasladándole a unos metros acá a una loza deportiva, donde se les va a dar todo lo que son bienes de ayuda humanitaria, carpas, enseres, lo que es refrigerios. En este momento le estamos dando desayunos, se les va a dar lo que es también almuerzo y cena por un periodo de días, dependiendo cómo evolucione todo esto. Bien, muchas gracias. Esa es la información. Entonces, compañeros, son 18 familias que van a ser trasladadas a una loza deportiva cercana como medida preventiva ante la crecida del río Chillón. Directo o en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Daisy Portugués, desde las orillas del río Chillón. Doctor Nombera, muchísimas gracias por haber estado. Fíjese que lo que usted está pasando allí en su región, también está pasando en Lima, en Piura, en Tumbes y en otras regiones. Le deseamos muchísima sabiduría en tratar de que su población, doctor, tenga agua limpia, tenga comida limpia, tenga un baño limpio en que ocuparse. Yo creo que esas sí son tareas propias del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cómo no. A pesar de los pocos recursos, doctor Huerta, el personal de salud hace esfuerzos desnudados, mucho sacrificio, mucha voluntad para hacer que haga adelante la población en estas terribles circunstancias. Muchas gracias, doctor. Lo sabemos. Gracias, doctor. Y estamos siempre a la orden para que, si usted tiene mensajes para su población, siempre cuente con RPP Noticias, que está a su lado. Pues, compañeros, esa es la situación. Estamos en una situación muy, 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 muy especial. Pero, nuevamente, regreso al punto de comienzo. Todo lo que hagan las autoridades debe tener un foco sanitario importante. Si no tiene un foco sanitario, un complemento, un componente sanitario, se puede arreglar el puente, se puede arreglar la cosa, pueden descolmatar aquí o allá, pero la salud de la gente, de la población, de la comunidad, va a sufrir muchísimo. Muy bien, doctor Huerta, muchísimas gracias. ¿Qué tenemos hoy, por favor, en Espacio Vital? Rápidamente, por favor. Sí. Hoy día vamos a tener consultorio libre para darle oportunidad a nuestros oyentes para comentar y hacer preguntas en el campo de la salud. Jorge, eso es lo que vamos a tener en Espacio Vital a las 5. Perfecto. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Son las 10 con 49. Volvemos con más aquí, en Encendidos. ¡Gracias! ¡Gracias!